tutoriales aprende en un clic hola y bienvenido al curso de matemáticas de colores donde aprenderás a utilizar las regletas en este tutorial repasaremos las sumas divertidas que vimos en el tutorial 4 y aprenderás a realizar sumas con el vagón perdido antes de empezar repasaremos las regletas de forma salteada pero ahora te pido que me ayudes y repases junto conmigo el valor y color de la regleta que irá apareciendo listos comenzamos qué valor y color representa esta regleta 6 verde ahora lo haremos más rápido 8 café 4 rosa 7 negro 10 naranja 2 rojo 5 amarillo 9 azul 1 blanco 3 verde claro muy bien lo hemos logrado recuerda debes seguir practicando el valor y color de las regletas ahora repasaremos las sumas divertidas aquí viene el tren de las sumas divertidas con la regleta amarilla y la regleta roja 1 blanco primero buscaremos qué número representa la regleta amarilla muy bien el número 5 ahora buscaremos qué número representa la regleta roja el número 2 colocaremos las regletas en forma de trenecito y buscaremos una regleta que tenga el mismo tamaño que las dos regletas juntas que tenga la regleta amarilla y la regleta amarilla y la regleta amarilla y la regleta esta regleta es muy pequeña esta regleta es muy grande esta regleta es perfecta porque equivale al mismo tamaño que las dos regletas juntas la suma de la regleta amarilla más la regleta roja es igual a la regleta negra que representa el número 7 hemos realizado una suma divertida ahora aprenderás a realizar sumas con el vagón perdido aquí viene el tren de las sumas divertidas con la regleta rosa más el vagón perdido igual a la regleta verde debes ayudarme a encontrar qué vagón le hace falta al tren de las sumas divertidas primero colocaremos la regleta rosa en forma de trenecito y buscaremos qué número representa el número 4 después la regleta verde la vamos a colocar arriba de la regleta rosa y buscaremos qué número representa el número 6 nuestra misión es encontrar la regleta del vagón perdido para esto iremos colocando regletas en el espacio del vagón perdido esta regleta es muy pequeña la regleta roja es nuestro vagón perdido la combinación de la regleta rosa y la regleta roja es igual al tamaño de la regleta verde haremos otro ejercicio divertido para reforzar el aprendizaje aquí viene el tren de las sumas divertidas con el número 2 más el vagón perdido igual a el número 7 primero buscaremos qué regleta representa el número 2 y colocaremos la regleta en forma de trenecito la regleta roja la regleta roja después buscaremos qué regleta representa el número 9 y colocaremos la regleta arriba de la regleta roja nuestra misión es encontrar la regleta del vagón perdido para esto iremos colocando regletas en el espacio del vagón perdido esta regleta es muy pequeña esta regleta es muy pequeña esta regleta es muy grande esta regleta es perfecta porque la combinación de la regleta roja más el vagón perdido de la regleta negra es igual al tamaño de la regleta azul ahora ya sabes sumar con el vagón perdido es momento de realizar las siguientes actividades actividad 13 repaso de sumas divertidas iremos colocando las regletas en el tren de las sumas divertidas según corresponde el número de cada una de ellas las regletas en el tren lo hemos logrado ahora resolvamos la siguiente suma divertida primero buscaremos que regleta representa el número 4 y que regleta representa el número 2 después buscaremos una regleta que represente el mismo tamaño que las dos regletas juntas la suma de 4 más 2 es igual a la regleta verde que representa el número 6 entonces el resultado es 6 realicemos la siguiente actividad repaso de sumas divertidas primero buscaremos que regleta representa el número 1 y las iremos colocando en forma de trenecito después buscaremos una regleta que tenga el mismo tamaño que las tres regletas juntas muy bien lo hemos logrado la suma de 1 más 1 más 1 es igual a la regleta verde claro que representa el número 3 ahora es tu turno de resolver los siguientes ejercicios puedes descargar esta actividad que se encontrará en las descripciones recuerda estás a un paso más de aprender algo nuevo nos vemos en el siguiente tutorial 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!